Bienvenidos Collectors a otro video más en nuestro canal de Carlos Toys Collectors y el día de hoy estoy muy contento porque por fin puedo tener en mi colección y en mis manos esta sensacional figura de Michael Keaton como Batman de 1989 así que no se vayan porque esto va a estar muy bueno Collectors pues aquí tenemos ya a nuestra figura precisamente de The Batman de la película de 1989 de Michael Keaton y lógicamente el director Tim Burton pero bueno que puedo decir esta fue precisamente una de las figuras más que nada la primera que yo miré en un display y la cual me sorprendió muchísimo cuando la vi y yo quería pues en ese momento la dejé pasar porque la verdad yo la sentía que estaba un poquito cara pero bueno al pasar los años y al pasar el tiempo y al volverme coleccionista de lo que son la marca de Hat Toys pues me di cuenta que en realidad estaba súper barata a como la pude conseguir allá en esos tiempos ya después de 10 años como me animé y pude conseguirla claro está la conseguí a un precio más accesible es una figura usada porque pues no hay reediciones en Hat Toys todavía de esta figura quizás más delante la salga pero por ahora yo estoy muy contento por haberla conseguido así y pues vamos a ver qué hay dentro de esta caja así que no se vayan porque la verdad estoy muy emocionado de mirar esta figura con ustedes bueno collectors ya estamos de regreso y como pueden ver tenemos aquí ya lista esta caja que la verdad yo estoy muy emocionado porque pues en las historias que yo he contado sobre mi coleccionismo esta fue una de las primeras figuras que yo miré en exposición en una tienda y la verdad me gustó mucho pero la dejé pasar porque para esos tiempos yo no tenía la intención de coleccionar Hat Toys y se me hizo en aquellos años muy excesivo el precio pero la verdad pues me arrepiento mucho porque en aquellos años estaba muy barata a comparación de como la agarrea ahora que ya es una figura usada lógicamente está pasado el tiempo y han pasado casi 10 años yo creo entonces pues la figura está aquí la conseguí finalmente otro de mis santogriales quizás podemos decirle así una de mis figuras favoritas vamos viendo que es el Michael Keaton Batman es la figura de X09 de la marca Hat Toys es una de X ya saben que es una figura supuestamente especial una figura de más calidad trae buenos accesorios y como pueden ver a primera vista se ve muy bien la caja a pesar de que es una caja lógicamente usada yo la agarré usada lógicamente esta figura ya no puedes encontrar la nueva solamente aquí de esta parte como pueden ver aquí un pequeño maltrato si se puede notar quizás no se note ahí está no es mucho lo demás la caja está perfecta en buenas condiciones no está mal no está dañada aquí podemos ver que dice Batman y lógicamente un escala 1.6 aquí está estoy un poquito nervioso porque estoy muy emocionado por esta figura amigos por eso me equivoqué pero aquí está una imagen muy así tipo como carbonizada de Batman de Michael Keaton así que como en una sombra muy bien hecha el logotipo de Batman bueno amigos pues vamos a ver qué hay adentro porque yo estoy muy emocionado aunque ya esta figura ya tiene otros reviews en otros lados lógicamente pero como les digo esta es la figura para mí para mí es una primicia porque es la primera vez que la encuentro que la tengo en mi colección y como pueden ver en esta parte de aquí se ve muy bien que dice Batman 1.6 escala colectivo figure of figura de 1.6 figura coleccionable y aquí tiene precisamente pues ahora sí la historia de lo que es Batman aquí está escrita lo que cuando mataron a sus padres cómo se fue convirtiendo en qué ciudad está y aquí en la parte de aquí dice only one will claim the line que quiere decir the like perdón que quiere decir solamente uno podrá reclamar la luz y esto es pues ahora sí que es una parece que es una parte que puedes poner dentro o perder una enfrente de una lámpara para poder hacer la batiseñal esta parte va a la enfrente de una lámpara tú consigues una lámpara convencional y puedes ver la batiseñal en la pared de tu casa se ve muy padre está muy bien esta cosa es como pues es para eso precisamente es un buen ahora sí que es el primer vamos a decirlo así este la primera cosa que trae aquí como como se le diría aquí se le quita la parte miren está el foam que se ve aquí es para proteger la figura está muy bien y también tenemos esta parte de aquí con papel para proteger la figura también hay mucha protección aquí tenemos ya esta partecita de aquí que precisamente es este donde dice que debemos de leer detalladamente para poder manejar esta figura es una advertencia aquí la ponemos de este lado y como pueden ver la verdad aquí está ya la figura de Batman de Michael Keaton se ve muy muy bien aquí tiene lo que son las caras intercambiables aunque no solamente son las caras son los mentones precisamente de la parte de abajo de la cara de Michael Keaton que están aquí pero vamos a quitar esto primero de enfrente esta protección también vamos a ponerla aquí a un ladito y yo quisiera empezar lógicamente pues con las manos intercambiables primero vamos a ir sacando todo porque la verdad esta figura pues vale mucho la pena amigos es un super figurón que hasta la fecha hoy en día está muy muy catalogada como una figura cotizada no han hecho reediciones de ella a lo mejor pronto lo dejarán quien sabe espero que no bueno ya saben ese detalle de lo que los coleccionistas nos quejamos siempre de que tenemos conseguimos figuras quizás un poquito caras fuera de lo que es un rango normal en cuanto salieron la primera vez y después Hat Toys las saca nuevamente y eso les duele a muchos de los a muchos collectors a muchos coleccionistas les ha dolido yo no digo que me incluya porque yo en realidad no me interesa mucho eso yo con tener la figura ahorita estoy contento voy a sacar la figura primero de aquí antes de sacar la figura quiero mostrar pues los accesorios ah exactamente la luz de la base de la lámpara era un accesorio lo que quería decir como les digo estoy muy nervioso y no logré articular precisamente la palabra miren esta parte de aquí es un foam y aparte en la parte de abajo vemos ahora si las bases la capa y todos sus accesorios vamos a ir moviendo esto poco a poco déjenme moverlo aquí así que porque yo no quiero maltratar esta caja yo la quiero conservar así vamos a moverla por este lado aquí tenemos ya los accesorios y la figura de Batman está preciosa la figura está muy bien cuidada la verdad es una figurota yo pensé que por ser ya una figura pues de ahora así que vieja no iba a estar tan bien cuidada la persona que me la vendió se ve que la amaba la verdad no la tenía mucho en display por lo que veo trae muchos accesorios aquí estos que son precisamente accesorios que les vamos a mostrar más adelante la verdad estoy muy emocionado con todo esto amigos me encanta esta figura soñé mucho tiempo en tenerla y ya la tengo en mis manos ahora sí lógicamente aquí están las instrucciones y pues vamos a ir sacando uno a uno de estos accesorios amigos porque la verdad trae bastantes accesorios esta figura la verdad sí tiene muchísimas muchísimas cosas y estoy pues muy emocionado amigos la verdad como se los digo otra vez por haber adquirido déjenme moverlas así ahí está mejor así más rápido porque la verdad me estoy tardando bastante ahora sí vamos a ver la figura de batman de michael keaton ya la tenemos aquí a un lado se ve muy muy bien esta figura amigos primeramente tenemos aquí nuestro instructivo de x09 batman usa el guide que es precisamente instructivo y aquí precisamente nos muestra otro pequeño instructivo donde puedes poner lo que es la parte de la lámpara para que puedas ver la batiseñal aquí está muy buenos detalles de este lado tenemos la base una base muy bonita negra con la figura del bat del murciélago en lo que es este amarillo que viene siendo la figura que viene en el pecho pero no viene en el pecho porque no es igual es muy diferente esta es la figura precisamente que viene en la promoción de ahora sí el símbolo promocional de la película aquí dice batman aquí mms de x aquí sí lo que dice aquí la placa esta tiene luces que se le pueden poner en la parte de atrás aquí pilas para que puedas encender esas luces aunque las luces no son muy grandes pues se va a ver muy bien se ve muy bien me imagino yo ahora vamos a seguir con pues lo que son las caras que están aquí vamos a ver que vienen siendo estas caras que lógicamente es plástico solamente son como bases para poner los mentones de las expresiones de Michael Keaton o de batman como pueden ver aquí ahí está se ve muy muy bien es una expresión así como que con la boca un poco abierta no mucho ahí está un poco relajada como diciendo algo quizás incluso se pueden ver los dientes amigos si se puede apreciar por ahí muy bien muy buena muy buena expresión la verdad la otra expresión vamos a colocársela para atrás la otra expresión está de este lado aquí está y está es una expresión como de battle damage la voy a sacar de ahí no la voy a dejar ahí ahí se ve mucho mejor en la base que trae esta no es una máscara intercambiable lógicamente solamente es una base para poner esta expresión para que puedan ahí tenderla con la boca así como la señal así como el batman abriendo la boca así como al momento en que peleaba con el guasón ahí se ve incluso en el mentón se ve como sangre en los lados también muy buena muy buena figura me gustan mucho muy bien las expresiones que le pusieron aquí se le pueden intercambiar a lo que es la figura en sí luego tenemos las manos intercambiables que en realidad trae precisamente tres pares y con las que trae puestas la figura son cuatro muy buen detalle en la pintura muy buen detalle en los guantes aquí en la parte de abajo se siente incluso es esculpido y pintado la parte de los lados perdón de enfrente de atrás también el guante se ve esculpido la pintura es negra se ve muy bien aquí la pueden apreciar aquí está los detalles están muy bien hechos son varias ahora sí que posiciones para agarrar precisamente su pistola la que es como se llama la Gropron no me acuerdo cómo se llama exactamente con la que avienta el cable con la que se cuelga pero cada una de las manos pues ahora sí que tienen una definición diferente están en diferentes posiciones relajadas por ejemplo como esta está relajada ahí se ve muy bien miren aquí está y de puños cerrados también aquí está ahí está se ven las dos y bueno ahora otro accesorio que me gustó mucho es este accesorio que trae aquí que va en uno de los brazos y que si se acuerdan es precisamente cuando llegó al museo para rescatar a Vicky Bell del guasón o del joker y que fue este precisamente accesorio que utilizó él incluso se puede mover miren ahí está se mueve para enfrente y se puede mover para los lados como en la película ahí está cuando precisamente estaba pues este ahora sí que lanzando esos cables para colgarse y sacar a Vicky Bell del museo cuando estaba queriendo ser secuestrada por el guasón muy buen accesorio me gusta mucho como se ve este accesorio también va enfrente de los de uno de los manos precisamente que es el accesorio que usó cuando a uno de los malos precisamente le pegó entre la entrepierna cuando se la aventó con una patada voladora y lo detuvo en seco él en el aire porque esto le salió como del guante del enfrente y lo golpeó se ve muy bien muy buen accesorio también por acá tenemos el Baralang con su cable porque si recuerdan pues en la película trae este al principio el Baralang con su cable enrollado con el que sacó al maleante y lo atrapó en el techo cuando hizo su primera presentación ahí está y por aquí tenemos lo que son las bombas de humo aquí están muy bien detalladas amigos se ven muy bien es plástico con pintura negra en el plástico también transparente si se pueden ver ahí se pueden notar estas son las supuestamente bombas de humo que utiliza Batman cuando desaparece están muy bien hechas y también tenemos por aquí el control con el que incluso se ve el sello de Batman en ese control si pueden enfocarse ahí ahí se alcanza a ver con el que supuestamente habló al Batimóvil estaba hablando Alfred en esa escena cuando estaban llamando al Batimóvil a control remoto y también parece que esto es como una bomba no sé qué es no entiendo no me acuerdo haber visto este en la primera película yo creo que lo vi en la segunda película eso no es raro creo que esto lo vi en la segunda película no me acuerdo muy bien en la primera no me acuerdo haberlo visto este parece como una bomba esta es mi figura la bomba que le puso al payaso en la segunda película está raro eso está muy raro pero bueno y por último pues el como se llama la Grapper Grand que le llaman también viene en dos partes porque puedes colocarla esta en el cinto que trae el Batman ya ahorita se lo vamos a ver se lo vamos a enseñar se ve muy bien es desplegable miren se pueden ver ahí se replegó y se replega y se despega para hacer lo que es la pistola y esta es la parte de enfrente aquí está se lo muestro así para que la vean y va pegada aquí vamos a ver así y ya está ahí la Grapper Grand o la pistola con la que avienta pues ahora sí los cables para colgarse ahí está muy bonito detalle se ve muy bien vienen dos partes ya la pusimos y otra cosa que yo no me acuerdo haber visto en la película es que usara este tipo de estrellas ninjas no me acuerdo haberlas visto pero aquí están vienen como algún especial aquí como les dije aquí tenemos otras dos cosas que estas son estas varas o estos plásticos son para precisamente posar la figura en una posición con la capa abierta que después vamos a posarla así amigos para que la puedan ver y pues por último vámonos directamente con la figura este ha sido un pequeño unboxing un poco largo aquí pero es que la verdad vale la pena me falta la capa es cierto todavía falta la capa vamos a sacar la capa amigos porque vamos a ver el detalle de la capa que se ve muy bien ahí está wow se ve muy bien esta capa muy bien hecha el material está muy bonito se ve muy fino muy bien la capa se ve muy padre yo creo que con la figura se va a ver mucho mejor así que ahorita se la vamos a poner al final para que ustedes puedan ver y ahora sí directamente con la figura ya finalmente ahora sí como pueden ver los detalles del cuerpo lo que es el traje está muy bien hecho el escudo el símbolo aquí en la parte de aquí que es muy diferente precisamente al escudo que tenemos aquí en lo que es la base porque este escudo ya lo usó en la segunda película pero este fue el primer escudo original que sacó en la primera y está muy bien hecho está el detalle el cinto muy buen color aquí tenemos precisamente ya instalado aquí la base para poner la grapple gun ahí colgada y como les digo los detalles de la figura están muy padres el traje está muy bien hecho ahora sí que el likeness de Michael Keaton como pueden ver aquí ahí perfecto los ojos el mentón los labios no muy bien es una super figura para hace una figura de 15 años o 10 años atrás que son 10 años pues la verdad es muy muy buena figura muy buena calidad el traje está muy bien hecho me gusta mucho volvemos a lo mismo aquí tenemos las botas que lógicamente fueron basadas en el diseño de unos tenis Nike por cierto para que el actor estuviera cómodo y ahí está en aquel tiempo también creo que Warner Brothers tenía una firma con la marca Nike ahí está entonces esas botas precisamente fueron diseñadas con tenis con tenis Nike así que Batman andaba muy cómoda la moda y como les digo el traje tiene un pequeño problema como este tipo de figuras siempre lo han tenido que con el tiempo si está mal manejada la figura o mal posada este traje se puede dañar bueno colector tuvimos una pequeña falla técnica pero ya regresamos otra vez y ya tenemos aquí otra vez la figura como en mis manos como lo estamos mostrando anteriormente y como ya le estaba mencionando pues sí el problema de estos trajes a pesar incluso desde aquellos tiempos que empezaron a ser bueno vuelvo a repetir que para el tiempo que tiene 10 años esta figura pues ese traje está muy bien hecho muy bien conservado más bien dicho que bueno me imagino que el dueño anterior pues sí lo cuidó bastante lógicamente aquí se nota estoy muy complacido con haber adquirido la figura pero volvemos a lo mismo este es un traje que es como tipo goma y está muy bien esculpido la pintura está muy bien realizada eso no lo puedo negar pero volvemos a decir lo mismo de que si se posa bastante tiempo se deja en alguna posición mal que pueda afectar lo que es el traje pues pues este traje se puede echar a perder así que hay que tener mucho cuidado con esta figura solamente teniéndola en una posición de museo porque todo el traje incluso lo que es todo lo que es las piernas se nota que abajo pues sí está una figura de plástico pero el traje encima en sí pues es este como goma que lógicamente no permite una articulación muy grande miren esto es todo lo que se puede abrir la figura de las piernas así y es lo que se cierra y es todo lo mismo en los brazos si pueden ver doblo el brazo pero el mismo traje lo regresa miren ahí está se ve está regresando el brazo a la posición ahí está entonces hay que tener cuidado con esta figura es muy bonita figura no lo puedo negar aparte de todo como les digo es una figura para mí como un santo grial busqué mucho tiempo la figura hasta poder encontrarla en un precio más accesible porque la verdad esta figura llegó a costar hasta mil dólares en sus momentos en sus tiempos cuando estaba bien cotizada pero pues ahorita la he conseguido en un precio menor lógicamente bueno amigos no se vayan en un momento regresamos ahora sí para que puedan ver nuestra figura posada con todo y su capa volvemos bueno colectores pues ya estamos de vuelta y como pueden ver ya tenemos aquí a esta sensacional figura aquí ahora sí que en esta pose vamos a decirlo icónica porque pues en realidad ya sabemos que en ese tiempo las fotografías también las hacían de esta manera el actor pues siempre se posicionaba solamente así parado en una pose de museo lógicamente porque pues el traje era un poquito pues difícil ahora sí de manejar de maniobrar ya saben que pues ahí salió lo que fue el famoso ahora sí que batijiro que no podía girar muy bien la cabeza porque pues porque la máscara estaba muy diferente no tenía movilidad en el cuello y entonces pues por eso la figura en que en cierta forma pues se complementa muy bien con lo que son ahora sí pues en lo que fue en la vida real ese traje y como pueden ver pues la verdad se ve muy bien es una súper figura yo estoy muy contento de haberla adquirido para poder tenerla en mi colección ahora este después de tanto tiempo que en su momento la dejé pasar y quizás me arrepentí pero ahorita pues ya la tengo aquí y pues no sé déjenme sus comentarios en la caja de comentarios que les pareció esta figura amigos a mí la verdad me parece que a pesar de que ha sido una de las primeras figuras que bueno vamos a decirlo así más icónicas de hace 10 años que Hat Toy sacó y que el tiempo ya pues lo dice son 10 años pues es una figura que no ha envejecido mal al contrario sigue viéndose muy muy bien y yo estoy muy contento de verdad de tenerla en mi colección bueno pues hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy no se olviden síganos en Instagram para que pues puedan ver ahí fotos que vamos a poner de esta sensacional figura que la verdad es una joya es así que para como se lo dije en un momento se los dije hace rato es como un santo grial para mí también que pues me ha costado trabajo conseguirla pero ya la tenemos aquí con nosotros y como siempre no se olviden denos un like suscríbanse a nuestro canal y también activen la campanita de las notificaciones para que puedan recibir todos los videos a tiempo porque pues aquí estamos echándole muchas ganas para poder traerles lo mejor de los contenidos en este caso los coleccionables y no se olviden nunca es tarde para coleccionar nos vemos en el próximo video y no se olviden de la campanita